El deportista en agua que es una persona de talla humana, en todo momento, dentro de la competición y fuera de la competición. Hola, mi nombre es Jesús Gibran Torres Arbizo, soy de judo y para mí representar a la universidad es un gran honor y una gran responsabilidad para poner el nombre del Nahuacenal.